Bueno, a ver, a ver, ahí vamos, ¿eh? ¿Acaso oye, señora? También yo. A ver, bueno, pues, ¿cuál es su nombre, mijo? ¡Christopher Gómez! ¿Y cuántos años cumpliste? ¡Cinco! ¿Y qué vienes a hacer a la radio? ¡Cantar canciones! ¿Y cuál canción nos vas a cantar? ¡La de yo te leí bien vida, mi amor! A ver, aviéntate. ¿Qué? ¡Canta! Yo te di mi vida, mi amor, te entregué toda mi alma, te vi mi corazón y creí en tus palabras. Y ahora vuelves a comer, que más toquista mujer. Mi corazón tanto sufrió, porque hice llorando tu hallón. Y después me levanté, la vida no iba jamás. Pero yo pensé que a tiempo tú querías regresar. Mucho tiempo ya te esperé, yo sé que nunca te iba a olvidar. Pero te di mi vida, mi amor, te entregué toda mi alma, teme mi corazón y creí en tus palabras. ¡Cantar canciones! Y ahora vuelves a comer, que más toquista mujer. ¡Cantar canciones! Mi corazón tanto sufrió, porque hice llorando tu hallón. ¡Cantar canciones! Y después me levanté, la vida no iba jamás. Pero yo pensé que a tiempo tú querías regresar. Mucho tiempo ya. ¡Bravo! ¡Abravo! ¡Abravo! ¿Cuál estación es la que escuchas? La poderosa Dittron. ¿A cuál? La poderosa Dittron. ¡Guau! ¿Y a quién es a quien escuchas? A mami ¿Qué dijiste mami? Ay, 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 no pues ¿Cuál es la puntuadora que escuchas? ¿La qué? ¿La qué? ¿Qué? ¿La chica de qué? La chica de Besos Sexy No te pierdes tu programa, Dato ¡Largo! ¿Qué andas haciendo aquí? Quería ir a cantar una canción Pero ya la canté Pues muchas gracias, Cristóbal ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Me thank you! Bueno, pues nosotros continuamos A través de tu superstición La poderosa, la más vigosa No te vayas, no te muevas, no te despeces Y te vamos a dejar con... ¡Y con tu primavera! ¡Te mire partir! ¡Ánimo! Son nada más y nada menos que a las 7.50 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!